¡Abrita puerta! ¡Chequisele! ¡Y empiece a jalar bonito! ¡Y empiece a reparar! ¡En un reparo largo, tendido! ¡Y empiece a elevarse sabroso! ¡A jalar! ¡En un reparo extraordinario! ¡Chequio jala! ¡Se eleva! ¡Se levanta extraordinario este toro! ¡Pancho Pantera! ¡Se le va a juzgar! ¡Se le va a juzgar! ¡Agárrense, tecoete! ¡Agárrense, mijo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!